Hola, soy Vanege y quiero hacer un nuevo video. Estoy en loco, que estoy en tu conocimiento. En realidad estoy en la ciudad, que es el nombre de la ciudad, que se llama Samox, creo. ¿Samox, Marcos? Depende del nombre. Hemos filmado este lugar, pero en realidad hay mucho más de construcciones, así que es una buena idea de volver a la ciudad y filmar de nuevo. En la posición, estoy en esta posición. Puedo leer la posición. Y también hay tres líneas, Está yo, esta linea. Lo que se les da a la Aperia, porque se les da a la gran ciudad de nuevo. De la Aperia vieja. Quiero poner la clima Obligo. Travivo. Y es lo que esta en el Aperio. Estas uno en la... No, así que estamos en este lugar donde se encuentran en la biblioteca. Este es un lugar donde se hace 3 líneas, y también hay algunos 3 líneas que se encuentran en la derecha, y uno de los 2 de la derecha está en la derecha. Bien, así que también existen otras 3 líneas, pero no uso esto en este video. Bien, vamos a ver. Bien, estamos en el centro de la escala 3 sistema. Bien, estamos en el nuevo metro que se encuentran 2 líneas. Creo que debemos tener un mapa. Vamos a explorar líneas, y estamos en el metro, y vamos a explorar los estados que se encuentran más interesados. Bien, vamos a explorar la escala, y vamos a explorar la escala, para que puedan ver quiénes están. Bien, eso es el centro de la escala. Eso es suficiente. Eso es suficiente, porque uno de ellos, se encuentran grandes truas con los animales, y ahora, en realidad, se encuentran ese espacio. Así. Así. Así que la diferencia es que podemos ver que nosotros nos vemos en este village. Y también es el centro de Marco, el centro de Sarrox, el centro de Marquis, creo. Sí. 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 Tenemos muchos nombres. Y ahora, tenemos que liberar el centro, porque sabemos que el centro está ocupado de ellos. No podemos leerlo. Así que, el centro está ocupado. Bueno, ya está la noche, voy a dormir. Entonces, voy a explorar la escala de muchas nuevas construcciones. Y, veisos, la mejor sería si yo la frecimiento de mir. Y, ahora, tenemos un cuadro. Entonces, ya podéis ver que hay un cuadro de movedores. Hay uno de los puentes, y hay uno de los que hay uno de досlo, y hay uno de los puentes, y hay uno de los puentes. Y todavía no veisos mi álidüm. Así que voy a mover el segundo, y aproximadamente el centro. Y eso, el centro de Informe. Entonces, si vienes, si vienes, si vienes, si vienes turistas, simplemente vienes a este domo y esto es aquí para responder a las demandas. Y eso es lo que vienes a ver que no vienes a los estudiantes, ya que no vienes a los estudiantes, pero me parece que vienes a todos los estudiantes en este domo. Entonces, voy a volver a este domo. Un saludo a todos. Bien, esta es domo. Bien. Esta es la red. Probablemente podemos encontrar la red externa. Entonces, esta es una nueva, larga punta, pero ya podemos ver la fina. Y también podemos ver dos lados. Bien. Y también podemos verlo. 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 En el último lugar de ser elegido, me construí muchas cosas, me construí muchas promesas, y esperaba que lo hiciera. Y no. Y así encontré las ventas para las personas, que vienen muy frutas y que no resta suficiente espacio. Bueno, me cierro. Y ahora me encuentro, wow, está en vertical, así que ese estilo es muy fruto, pero me piensé que me viera a ver esa barra. Aquí tenemos que verlo. Y ahora está en la plataforma, no, sí, la alta plataforma, desde que aprendemos el flujo. Y ya, no, 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 y ahora está en la zona de la zona. Ahora está. Entonces, cuando buscamos el flujo, me mueré por el barrio. Si, después, buscamos, yo, me fui muy cercano, y que, si buscamos el flujo, es más peligroso. Ahora, me visito este domo. ¿Quién? ¿Quién es este domo? Oh, ¿o qué es este domo? ¿A dónde está? No, me voy a ver los villagers. ¿Qué es lo que se llama? ¡Ah! 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 arada que si está llamo que todavía no se ve ocupada ¡D kap quoi! ¡Qué! ¡ní es! weiter Estén construidos muy nuevos 바로 hay hace politiques Bien, estoy muy bien. Ok, ahora estoy en el video, entonces, voy a ver rápido cómo es lo que me interesa. Y, estoy atento para que no se pueda hacer algo en el sitio, pero no voy a ver. Bueno, esta es la versión, ya que es lo que me interesa. No, no estoy en mi casa. Yo lo trajo al alias loca. Pero tal vez, yo les mostro que te encuentras los restos de la ciudad ya que todavía no encuentras ni yo. Entonces, me muestro el valor para que te encuentras a los alias que te encuentras y es yo directo. Entonces, ¿qué te veo? Ahora, voy a ver y... Es... No, no. 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 ¿Y qué es lo que te dice? Y al próximo al lugar no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No. Y de ahí puedes simplemente ver la ponte. Así es, esta es la nueva construcción. Y ya monté la ciudad que te encuentras, tras la marrón de la ciudad que te encuentras. Así que te encuentras con un nuevo espectador, y espero que este espectador sea más pronto. ¡Gracias!